Esta vez solo 10 candidatos, los 10 demócratas favoritos. La primera oportunidad para ver juntos sobre el escenario a los que encabezan las encuestas. En el centro, los protagonistas. Y la pregunta clave, ¿cuál es la mejor receta contra Donald Trump? ¿Nostalgia o cambio radical? ¿El exvicepresidente que reivindica el legado de Obama? ¿O los combativos senadores que prometen sanidad y educación gratuitas? Una idea muy ambiciosa en este país. Joe Biden les reprocha que no saben cómo pagarlo. Sanders y Warren responden que pagarán más los ricos y menos la clase media. Los tres septuagenarios y blancos. Junto a ellos, luchando por abrirse paso en las encuestas, candidatos de otras generaciones, de otras razas. Un grupo muy diverso. Y hasta un empresario que promete donar de su campaña 12.000 dólares a 10 familias. Justo a la misma hora, el presidente les daba la réplica. Tenéis que elegirme a mí, decía, si no queréis que la izquierda radical destruya el país. El debate demócrata ha sido un alegato contra Trump, contra el racismo, el cambio climático y contra las armas. Con la masacre del paso muy reciente, la mayor ovación ha sido para la propuesta de confiscar los ricos de asalto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!